Nos gustaría que Bildu reconozca en Euskadi lo que además vemos que en otros foros europeos reconoce, que es la bondad de la alta velocidad y como también le acabo de escuchar a Mario, al señor Zubiaga, con ese paso fugaz del tren París-Madrid por Tolosa, que bueno, pues que tanto le gustaba, que nos gustaría volver a ver y que además nos comunique también a Euskadi y por qué no a todo el norte por mencionar y a Iruña, Pamplona, con Europa y con el Estado, como insisto muchas veces. Nosotros también deseamos, como decía el señor Zubiaga, un transporte accesible para toda la ciudadanía, independientemente de su capacidad económica y sobre todo en transporte de largo recorrido, creemos que es mucho más accesible la red ferroviaria que la red aérea, además de ser mucho más limpia y con menos generación de gases de efecto invernadero. La red ferroviaria no solamente afecta a las comunicaciones de transporte, afecta en la lucha contra el cambio climático y afecta a todos nuestros sectores económicos. Con una buena red ferroviaria, nuestros sectores económicos, todos serán mucho más competitivos y mucho más sostenibles. Gracias. Gracias. Gracias.